Hay personas que son de cabello rizado y de momento no están como tan metidas en temas del método Curly pero les encanta ese rizo súper nutrido y en esta línea que se llama Manifesto que contiene activos tipo como miel de manuca, ceramidas por mencionar y un aroma fabuloso hay una rutina para las rizadas donde tú puedes obviamente tener el momento lavar con nuestro baño o nuestro shampoo, paso número 2 vamos a aplicar mascarilla o acondicionante acorde a la necesidad y o tipo de rizo y además tenemos nuestros productos de estilizado que en adicional tienen protector de calor en esta temporada de humedad notarás que por ejemplo el cabello rizado y obviamente también el ácido pierde muchos nutrientes ya que el factor humedad hace y más la temperatura ambiente hace que la cutícula se abra, toma en cuenta la característica del rizo donde puede entrar todos los contaminantes se esponja, el refresh de que gastas definitivamente en esta temporada no puede faltarte en tu día a día lo puedes aplicar terminando tu rutina de lavado posiblemente por la tarde se esté esponjando por el tema de humedad puedes aplicar otro poco más unos cuantos apretones el día siguiente si eres de las personas que no lo lava a diario tu rutina únicamente va a ser aplicar el refresh y listo visítanos para un diagnóstico y además tenemos toda una familia, una gama o una rutina sugerida para ti te esperamos